¡Ey! ¿Dónde vas? ¡No es agua, compadre! ¡Ah, para ganarnos! ¡Ok! ¡Ven y no te quiero! ¡Aquí no te quiero! Ustedes dicen que está muy fuerte el volumen o está bien Amigos, hoy fue la noche y no quiero que me acompañe Y a llevar serenata a mi novio a ver si sale Pero con mucho cuidado que no lo vea su padre Porque si no, no se encuentra, no te rompe el trato Tengo que andar con cuidado, mi sobra me celoso Y otro día por poquito no se encuentra en pleno gozo Por eso sí se despierta, no tardes en avisarme Porque si me beso chica, ahora sí me da la mano ¡Aquí no! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Ale con papi, papi! ¡Ale en la ciudad carente de México! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Como va por cuero! ¡Ah! ¡Ooooh! ¡Era! ¡Ooooh! ¡Era! ¡Ooooh! ¡Era! ¡Ooooh! ¡Era! ¡Era! Amigo, si le sucede lo que a mí no está pasando Porque va a ser su novia y no se hable arriesgando Ya voy a hacer lo mismo que ser otro su padre Y si quiere detenerme le voy a romper el rato Tengo que algo cuidar, mi suegro es muy celoso El otro día por poquito no se encuentra en pleno gozo Por eso si se despierta, más tarde se va a pisarme Porque si me ve con cita, ahora sí me da la mano ¡Vamos, vamos, señores! ¡Órale pues! Vamos a brindar un fuerte aplauso para los papás ¡El aplauso para los papás que se aventaron! ¡Ándale pues! Ya dijo la amo ahora sí, compadre Sí, pues como la... Como la coca para... Bueno, vamos a recordar la canción que grabamos para ustedes Quiero que se la estén pasando bonito en esta gran fiesta que hicieron por ahí ¿Cómo se llama la esposa, señor? ¿Cómo se llama? Doña Ceci Doña Ceci ¿Cómo se llama la esposa, señor? ¿Cómo se llama? Y también para mi morenita del jefe ya... Estamos más que listos para su mañanita ¡Venga! Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tu nombre rojo, tu lindo pelo, tu lindo cuero Quiero más lindo que el sol ¡Venga mi brazo, linda morena! 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 Y también para todas las vueltas ¡Venga yo, linda morena! ¡Venga mi brazo, linda o mal contracted! porque yo quiero mi morelina está con ella en un dicion yo me respiro con mi morena que con ella me cansaré vamos buscando una casita donde日 Rosa siempre la ve María, María, María eterna María, María, linda, morena María, 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 enera María, María, linda, morena María, María, María eterna Madre María, linda morena